¡Dash es un Pokémon! ¡Ha llegado el momento de capturarte! ¡A Tacho! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tacho! ¡Y esto es... ¡Aquí! ¡Wow! ¡Qué bonitas están las flores! ¡Voy a ir a olerlas! ¡Dash es Tacho! ¡Dash es Tacho! ¡No escaparamos Pikachu! ¡Y eres mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dash es Tacho! ¡Dash es Tacho! ¡Dash habla como un Pokémon! ¡Entonces! ¡Dash es un Pokémon! ¡Ha llegado el momento de convertirse! ¡En entrenador Pokémon! ¡Asa Tacho! ¡No sé si estornudo por las flores o porque hay alguien hablando de mí! ¡Dash es Tacho! Oye, ¿Vosotros también estáis viendo a Sergio detrás de la planta con cara de loco? ¡Quieta, Pokémon Dasha! ¡He venido a capturarte! ¡No te resistas! ¡Pero qué dices de Pokémon! ¡Que te has dado un golpe en la cabeza! ¡Nada, nada, nada! ¡No me engañaras, Pokémon Dasha! ¡Ha llegado el momento de capturarte! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Utilizaremos una Pokémon y... ¡Ya eres mía! ¡Pero qué haces, papi! ¿Cómo se te ocurre tirarme una pelota de plástico en la cabeza? ¡Ahora te vas al calor! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Está utilizando la Pokémon Dasha! ¡Y ahora tengo el efecto de miedo en el cuerpo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No puedo dejar de temblar! ¡Tengo que escapar de este combate! ¡No puedo escapar! ¡No, no! ¿Quieres jugar a los Pokémon? ¡Pues vamos a jugar a los Pokémon! ¡Asaque, mordisco! ¡Vaya mordisco más potente! ¡Y ahora, para rematarte, se viene el ataque... ¡Lluvia dorada! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Ese ataque no! ¡Pues no tengo otra opción! ¡Tengo que utilizar el ataque... ¡Distracción para perros! ¡Le tiraré este premio! ¡Y mientras Dasha está distraída... ¡La capturaré! ¡Sí! ¡La he capturado! ¡La he capturado! ¡La he capturado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Si yo te había capturado! ¡Lo siento, papi! ¡Te di con la bola esa en la cabeza y te caíste al suelo con mi lado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Entonces no eres un Pokémon? Mmm... Va a ser que no... ¡Pues entonces...! ¡Sigo jugando! ¡Madre mía! ¡Qué tormenta de rayos hace hoy! Vaya, vaya. Sergio se ha dejado la ventana de la terraza abierta. ¿Qué ha sido eso? No, no. ¡No, no! ¿Estás bien? ¡Aún no! ¡Me he dejado la ventana abierta! ¡Todo está bien! ¿Lulu? ¡No, no, no! ¡Estás aquí! ¡Me habías asustado! ¡Ándame aquí! ¿Por qué siempre todo así? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Eres muy gracioso! ¡Siempre estás por los suelos! ¿Qué te crees un gusano? Bueno, voy a ir a comer porque hoy hay mi comida favorita. ¡Pikachu! 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 ¡Pero si hace un momento había comida! ¡Mimi! ¡Mimi! ¡La comida me la he comido yo! ¿Eh? ¿Esta era Nunu? ¡No! ¡Aquí no está! ¡Estoy aquí! ¡Y ahora aquí! ¡No, no! ¡Estoy aquí! ¡Ey! ¡Nunu! ¡Me estás cabreando! Bueno, voy a ir a jugar a la pelota para que se me pase el cabreo. ¡Pikachu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puf! ¡Ahora eres un perrito que alianza! ¡Papi! ¡Nunu se ha convertido en Pikachu y me está electrocutando todo el rato! ¡Castígala! ¿Que la castigue? ¡Pero si es una pasada tener a Nunukachu! ¡Si me carga el móvil en dos segundos tan solo tocándolo! ¡Y aparte la puedo utilizar para encender las luces de casa! ¡Mira, mira! ¡Anda perrito caliente! ¡Déjame llorar que Nunukachu es genial! ¡Bueno, me voy a ir a dar un buen baño! ¡Que ganas! ¡Eso, eso! ¡Súbete al bañante que ahora vas a recibir una sorpresita! ¡Ah, Nunukachu! ¡Me ha dicho Sergio! ¡Que vayas al baño un momento! ¡Quieres que le ayudes a que el agua esté calentita! ¡Oh, vale! ¡Pues voy ahora en un momento! ¡Oh, no! ¿Pero qué haces aquí? ¡Nunu! ¡Lo que vayas a meter en el... ¡Oy! ¡Creo que me he pasado un poquito! Oh, 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 oh.